Las empresas Show Marketing Services junto al portal Bukealo han preparado para mañana miércoles en el Cibima un evento de networking dirigido a los empresarios, especialmente de hostelería, en el que se les ofrecerán los conocimientos necesarios para tratar de sacar el máximo rendimiento a sus negocios en las fechas que se aproximan. Mañana miércoles 18 de noviembre, Show Marketing Service junto a Bukealo unirán fuerzas para crear un evento de networking especial en el cual se celebrará el éxito conseguido durante el año 2015. Además, se compartirán ideas de cómo generar más ingresos para el 2016. Como parte de este proyecto se invitará a una serie de restaurantes y empresas especializadas en hostelería y restauración que muestren sus propuestas para las fiestas de Navidad y se permitirá que los empresarios y empresarias participantes puedan planear dónde celebrar sus comidas y cenas de Navidad con su equipo de trabajo y disfrutar de los logros obtenidos a lo largo del año. Este evento de networking tendrá lugar en el Cibima, Museo del Vino de Manilva Pueblo, desde las seis y media a las ocho de la tarde, mañana miércoles 18 de noviembre. El coste de la entrada es de cinco euros e incluye actividad de networking, refrigerios, tentempiés y la interactividad con los restaurantes. De momento está confirmada la participación de los restaurantes A Taste of India Shazna del puerto de la Duquesa, venta a la bodeguilla Los Cuñaos en carretera de Manilva, venta Maricruz en Casares, la Casa del Rey en Estepona, catering boats Halomon de Estepona, bodegón andaluz de Manilva Pueblo y Taste by Dirk en la carretera de Río Manilva. Bukealo colabora en este evento con la intención de poner en contacto a los restaurantes de la localidad con los empresarios y residentes. Además, el equipo estará presente para ofrecer también asesoramiento sobre lugares para eventos y funciones corporativas. Los interesados en confirmar su plaza en el evento pueden hacerlo a través del email manilva.showmarketingservice.com o visitar la página de Facebook donde podrán encontrar el evento Show Marketing Service. También pueden dirigirse a la página web www.bukealo.com. o visitar la página web www.bukealo.com o visitar la página web www.bukealo.com.